El tiempo volvió a trabajar para echar a la ciudadanía de su familia. El trabajo se daba en la Duny Bird y en el Ametron. Aunque trabajó juega, siempre se preocupó que su familia no hubiera pagado el sustento. Ella siempre ha sido una madre luchadora por los derechos de sus hijos, de sus hijas. Siempre ha estado con ella entre las risas, los llantos, las tristezas, las arruinadas y las ha defendido como una leona que lleva a sus cachorros. Lleva casi un mes de luna a cazar a Concheo. Él no ha sido más, pero ya no ha sido más. Ellos han pasado de estas cibajas, pero han salido nueve brindas de la semana. Aparte de sus hermosas hijas, ella crió a Dios de Cheo, José Coro Sábina, Cheito, como si fuera su propio hijo. Lo mimó, lo acompañó y lo amó como su propio hijo, dándole toda la atención a una madre cordialidad. Wilma se encuentra jubilada, pero no le cuidaba. Casi siempre le encontramos acompañada de su guarda espalda, tipo. ¡Suscríbete al niño! David hermoso un pacto que dijo elklok. Ella dedica su tiempo a ayudarla a criar sus nietos. Kevin, Jonathan y Joseph, los cuales son la luz de sus ojos. Los fines de semana es la chiquita mínima de los doyos y de abacate, pero está en un barrio.